¿Cómo se llama la canción? Cantito proyecto Vamos a bailarla, viene maestro, viene Dice que está lesionado la columna ¿No puede bailar? Pues no me hubiera movido Chiquita y se acomoda su columna Bueno, vamos a darle un premio por Por Es por mamila Por participación La señora para venir a esta fiesta Fíjense bien Como no tiene carro Que se dijeron que me voy Ah, pues es un mototaxi Vale ¿Cuándo me cobras? Ah, pues te cobro como 120 ¿Qué pasó? Somos la banda, somos de Estapalapa Bueno, todos dame 50 Y también tenés su música Ahí viene, sí, ahora sí La que hueva Viene Y ahí viene Y el autope Por eso se descompuso de la columna Fuerte el aplauso, señoras y señores Para todos los votos Gracias, señoras y señores Muchas gracias Gracias.